Vamos Doña Eliana Se levanta en la mañana A mirar por la pantalla Un circo en la televisión Oye vieja Yo te diré una moraleja Había basándose en encuestas Pero tu realidad Tiene otro color Se prepara A las seis de la mañana Cuando la luna aún no baja Va a tomar locomoción Y te cuesta Los años ya no te acompañan Sería mejor quedarse en cama Pero tu eres mujer Con mucho valor Y al llegar al hospital Nadie sabe pa' dónde vas Nadie sabe tu enfermedad Al sistema no le interesa Tienes plata pa' pagar Tienes seguro previsional Con el negocio del interés Y ahí se alcanza pa' fin de mes Velará por ti Velará por ti Ya no tiene fuerza ni para sobrevivir Velará por mí Velará por mí Me acabó el sencillo Ya no sigo de un país Velará por ti Velará por ti Ya no tiene fuerza ni para sobrevivir Velará por mí Velará por mí Te acabó el sencillo Ya no sigo de un país Música Y al llegar al hospital Nadie sabe pa' dónde vas Nadie sabe su enfermedad Al sistema no le interesa Tienes plata pa' pagar Tienes seguro previsional Con el negocio del interés Ya ni te alcanzan pa' fin de mes Velara por ti Velara por ti Ya no tiene fuerza ni para poder vivir Velara por mí Velara por mí Me acabó el sencillo y ya no sigo a tu país Velara por ti Velara por ti Ya no tiene fuerza ni para poder vivir Velara por mí Velara por mí Me acabó el sencillo y ya no sigo a tu país Velara por ti 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 Gracias por ver el video.